El cobro de los mensajes se realizará a una tasa fija por entrega confirmada, en un rango de 0.5 a 9 centavos de dólar por mensaje dependiendo del país, informó WhatsApp. WhatsApp empezará a aplicar cobros a empresas por el envío de mensajes de servicio al cliente y de publicidad. Facebook ha estado buscando formas de monetizar su servicio WhatsApp frente a costos cada vez mayores, realizando al mismo tiempo fuertes inversiones para mejorar la privacidad. WhatsApp, que tiene cerca de 1.500 millones de usuarios, dijo que a partir del miércoles las empresas pueden usar WhatsApp Business API para enviar notificaciones como confirmaciones de envío, recordatorios de citas y entradas a eventos. En enero, la aplicación anunció que comenzaría a permitir cuentas de empresas por primera vez. Facebook dijo además que los usuarios podrán ver en la app y en Instagram cuánto tiempo pasan en WhatsApp cada día y recibir notificaciones cuando accedan un umbral impuesto personalmente. Más información en MSN, WhatsApp lanza las llamadas y videollamadas grupales. Video de Europa Press, haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente Sánchez anuncia que el rey acudirá al aniversario de los atentados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que tanto él como el rey Felipe VI estarán en Barcelona con motivo del primer aniversario de los atentados terroristas que tuvieron lugar en la capital catalana y en la localidad tarraconense de Cambrils el año pasado. Europa Press Sánchez recalca que hay que exhumar a Franco con todas las garantías. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este viernes en que el Ejecutivo siga adelante con su decisión política de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero ha recalcado que lo importante es que se haga con todas las garantías. Eso está haciendo el gobierno, ha asegurado, antes de recalcar que les exhumará muy pronto, pero sin especificar una fecha. Europa Press S critica el bipartidismo decadente de Sánchez y Casado. El secretario general de CS, José Manuel Villegas, ha criticado que la reunión celebrada el jueves entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, fue una significación más de ese bipartidismo decadente que no tiene soluciones para el país. Europa Press S un cancelar 0011 configuración desactivado HDHQS del WhatsApp Lanz a las llamadas y videollamadas grupales o WhatsApp Lanz a las llamadas y videollamadas grupales Europa Press. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Sánchez anuncia que el rey acudirá al aniversario de los atentados. Europa Press 1 a 8. Sánchez recalca que hay que exhumar a Franco con todas las garantías. Europa Press 058. S se critica el bipartidismo decadente de Sánchez y Casado. Europa Press 056. Al Conchel, el tercer pueblo más cálido de España. Europa Press 1 a 18. Gobierno crea un mando único para coordinar la inmigración. Europa Press 2 a 25. Ronaldo y Georgina dejan de seguir al Real Madrid. Europa Press 1 a 3. Clans el videoclip de In My Fellings a Europa Press 1 a 25. Avanzan las obras de la casa de Paula Echeverry. Europa Press 1 a 11. Se continúan dos focos activos en el incendio de Nerva. Europa Press 1 a 13. Alba Carrillo rompe con su novio David Vallespin. Europa Press 1 a 10. La NASA prepara el lanzamiento de la sonda Solar Parker. Europa Press 1 a 33. Comisionado Cañada Real. Se han cumplido 89% de las medidas. Europa Press 3 a 26. Sigue activo el incendio forestal en Nerva. Vuelve Europa Press 020. Este y venta la revolución. El festival Starlight Europa Press 1 a 15. Ana Rosa rompe su silencio tras la detención de su marido. Europa Press 1 a 15. Sao mi lanzará el Mi 8 en España el 8 de agosto. Europa Press 1 a 10. Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. Si tú te pusieron con la планeta.